Dinámicas y Juegos Scouts. Juegos de habilidad con pelotas. Antes de empezar, déjanos en los comentarios con qué nombre lo conoces en tu región y desde qué país nos visitas. Es un juego de habilidad muy divertido y entretenido que podrás utilizarlo en tus reuniones, actividades o clases. A continuación te explicaremos las reglas de este divertido juego que trabaja la habilidad, coordinación y concentración. Se armará la base del juego que consiste en un recipiente o cesto y un palo de escoba que se acomodará a una distancia de 10 centímetros entre el palo y el recipiente. El objetivo del juego es intentar hacer que la pelota ingrese a nuestro recipiente rebotando en el palo de escoba. Para lograr esto la pelota deberá ir rozando el suelo, chocar con el palo de escoba, rebotar e ingresar al cesto. Al final del juego ganará el equipo que más aciertos consiga. Pasarás un tiempo muy divertido con tus amigos o familia, inténtalo y coméntanos cómo les fue. Gracias por ver el video, suscríbanse al canal, estaremos subiendo más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!